Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder te vas a padecer, que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Vuelve la cumbia, sabrosa Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder te vas a padecer, que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más No me sigas más atrevida, no me sigas más No me sigas más atrevida, no me sigas más